¡Libre viejo! ¡Quince mil pesos de día! Ya todo lo desmadrecita, ya no les ofrece nada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 La 10 va a ser la buena, es el haz de copas Haz de copas ha ganado, ¿quién diera el haz de copas? Haz de copas, reclámenlo por favor Saludos a las copulachas, este es el Toro de Once, versión Guerrero ¡Adiós! El nombre es Ruy Azteca, el Cherokee de Chapa, Serginete Atención muchachos, porque el Toro de Once, versión Guerrero Está sonando por la Reina del Magío, Banda Quirinense Tocayo Carlos Presa, Saludos Amigos, el Gipers ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Teroquín en Chiapas! Se terminó pero King, le marca al otro mi compa King Con la Reina del Bajío, la Yurinense Atención muchachos, vean a Cherokee de Chiapas Son dosones lo que se les toca ¡Oye esa! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Bueno! Aquí está saliendo bonito y elegante Oye Cherokee, ya no es dueño de la monta Cherokee cayó con todo y todo ¡No puede pisar, quítaselo! ¡Payaso se mete bien, bien, payaso, bien! ¡Bien, muchachos! Vimos esta jugada accidentada ¡Prueba a pasar el payaso!